Escribir historia en el deporte chileno nunca ha sido fácil. Muy bien lo saben los primos Marco y Esteban Grimalt, quienes hoy disfrutan de un momento único y soñado desde que se iniciaron en el vóleybol playa, ser la dupla número uno en el circuito mundial. Estamos en el primer lugar del ranking con nueve participaciones y más o menos 2.100 puntos, con una diferencia de 500 puntos del segundo lugar. Este es un ranking anual, es como una carrera de campeones, se podría decir, en el tenis. Nosotros tenemos un poco más de participaciones que el resto, pero estamos primero del ranking sudamericano también, hemos tenido muy buenos resultados ahí. Hemos jugado un solo circuito mundial en México y ahora ya a partir del próximo Grand Slam vamos a participar en, se podría decir, todo lo que queda. Los mejores voleibolistas de playa de Chile y el mundo, según el ranking FID, viven claramente su mejor momento, pero no se descuidan, saben que la competencia es dura y por eso se proponen nuevos desafíos. Bueno, estamos viajando este jueves, 29 si no me equivoco, tenemos las últimas dos etapas sudamericanas, en Colombia y en Paraguay. Acabamos de enterar que la de Paraguay no es seguro, no está confirmado, o tal vez se pueda suspender, pero por el momento eso era lo que manejábamos nosotros, y desde Paraguay partir hacia Europa, donde vamos a jugar siete etapas en total de Grand Slam. Este año ha sido el más especial de sus carreras. Fueron parte de los Juegos Sudamericanos Santiago 2014, donde obtuvieron la medalla de plata, un momento que aseguran no olvidarán jamás. De los Juegos Sudamericanos a nosotros nos impactó mucho, mucha gente apoyándonos, mucha gente que se quedó afuera, por ejemplo en la final, en la semifinal, a nosotros eso nos llamó la atención, nos dice un poco que vamos por buen camino, que está la gente disfrutando y acompañándonos con nuestros resultados, y esperamos en el futuro nosotros ser unos referentes para el voleibol y playa, hacerlo crecer de alguna u otra forma, no solo acá en Santiago, no solo en un círculo reducido, sino en una parte más masiva, hacerlo quizá un deporte escolar, un deporte universitario. Marco y Esteban aprovechan unos días en Chile antes de emprender rumbo al sudamericano de Colombia. Se llenan de amor familiar y del cariño incondicional de sus más cercanos. Estarán fuera del país cerca de dos meses, algo que habitualmente hacen, aunque nunca han podido acostumbrarse. La familia, la polola, siempre son un apoyo incondicional, que está recibiendo su mensaje cuando uno está afuera, y sintiendo el apoyo obviamente nos da mucha fuerza para continuar. Sin duda el estar lejos de la familia, en algún momento de la gira o de las concentraciones te pasan la cuenta, es bueno que somos familiares, nosotros somos primos directos, entonces ahí tenemos un apoyo familiar muy cercano, nos apoyamos en ese sentido. Los esfuerzos son parte de la carrera de estos jóvenes deportistas chilenos, y por eso dentro de sus nuevas metas, está representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Río 2016, algo por lo que Marco aprovecha la instancia para entregar algunos mensajes. Hacer un llamado a alguna empresa que se quiera sumar a este proyecto, de acompañarnos a este camino olímpico, nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas, también tenemos nuestras propuestas, y llegar a alianzas con distintas empresas, nosotros tenemos un producto muy bueno acá en el Volleyball Playa, tenemos los resultados, estamos creciendo. Es el mejor momento del Volleyball Playa chileno, Marco y Esteban han demostrado que quieren llegar cada vez más lejos, y así continuar con logros imborrables en las páginas de la historia deportiva de nuestro país.